¡Suscríbete! 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 ¡Vigo Vigo 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 a estar, estaríamos desde por la mañana hasta por la tarde noche, ahí en la tenencia de alcaldía, para vender todos los números, son mis números nos quedan creo que eran 900 y algo por ahí más o menos, pica arriba, pica abajo y lo queremos vender para hacer, para mandarle el dinero después a Somos Pueblos ¿verdad? Mandarle ese dinero, todos juntitos y hacemos un directo también para que ese dinero vaya allí es lo que tengo pensado no tenemos pensado otra cosa poder hacerlo y poder vender todos esos números y que la manta pues se la lleve alguien de aquí y se quede aquí yo creo que es muy importante, muy interesante en el día de hoy he empezado un poquito más tarde, ¿por qué? porque en el día de hoy, cuando venía a la radio, ¿verdad? que está en la Casa de la Juventud en la planta alta, en la planta baja, viéndose Belén, había niños de 4 y 5 añitos y qué maravilla, de verdad que sí y se lo decía la profesora, estaba Isabel que ya no es vicedirectora del centro y ahora es tutora le decía, oye, pues el año que viene podemos otra vez, que los niños vuelvan otra vez a la emisora a ver estas instalaciones, poder sentarse aquí, hacer tertulias con ellos y demás, sería muy interesante pues que viniesen, ¿verdad? para mí por lo menos es muy muy gratificante el tema de los colegios de que puedan venir el instituto también poder enseñar todo lo que tenemos aquí a a los centros educativos que oye, que quién sabe a lo mejor a alguno de ellos le da por estudiar imagen y sonido o periodismo, ¿por qué no? ¿quién dice que no? entonces, es interesante darlo a conocer en el día de ayer estuvimos en la en el terrero de lucha apolinario el pollo apolinario Manuel Medero pollo apolinario estuvimos aquí ¿por qué? porque las escuelitas del club de lucha Saladar de Sandía realizaban ¿verdad? su fiesta y dentro de la fiesta hicieron varios homenajes a los patrocinadores y también al entrenador Antonio Bancano y demás y a Benancio también y Antonio Bancano padre la mujer la mujer de Antonio Iván también muchísimos homenajes en el día de ayer y lo recogimos todo y hemos hecho un pequeño reportaje de unos veintipico minutos que lo emitiremos después de la publicidad en el día de hoy tenemos eso y también tenemos ¿verdad? porque te lo dije ayer que lo que íbamos a hacer esta Navidad era poner varios fragmentos de hemeroteca y demás en el año 2007 el grupo La Alcogida acudió a Amor Rojable para dar un pequeño concierto de una hora veinticinco minutos y es lo que vamos a ver después de esa de esa de ese reportaje del club de lucha del lo diré algún día de las escuelitas de lucha del club de lucha Saladar de Jandía lo veremos después primero eso que es la actualidad y después la la hemeroteca y así vamos a estar toda la semana en la tarde de hoy a las ocho de la tarde en la Casa de la Juventud está la presentación de ese libro de Jamete digo de Jamete porque es de de quien trata pero el libro el libro que te lo voy a leer te voy a decir ahora de quien de quien es el libro Seliman el de Domingo Castellano se presenta en la tarde de hoy a las siete de la tarde en la Casa de la Juventud de Morrojable hoy martes a las siete de la tarde en la Casa de la Juventud de Morrojable para que puedas acudir y puedas arropar a este escritor a Domingo Castellano un profesor nacido en Gran Canaria creado en Gran Canaria que vino aquí a Morrojable a dar sus clases y se ha quedado afincado en la isla de Fuerteventura y está entre Fuerteventura y Gran Canaria como él nos decía en la propia en la propia entrevista que le realizábamos allá por el creo que fue el 12 de noviembre creo recordar o 12 de diciembre pica arriba son tantas las entrevistas que muchas veces no me acuerdo muchas veces exactamente el día en el día de hoy también pondremos al día lo que son los vídeos nos falta el jueves el viernes el lunes y hoy martes y lo pondremos al día en la página web y tanto en Youtube como en la página en el día 15 de diciembre sí el jueves jueves 15 16 ayer 19 y hoy 20 soy uno solo señores muchas veces lo he dicho hago lo que puedo no tengo dos manos tengo dos pies y muchas veces estoy aquí parezco medio pulpo parezco controlo una tecla controlo otro no digo que sea mejor ni que sea peor sino que directamente pues es lo que me toca y es lo que me tocó y si quiero dedicarme a esto pues es lo que hay no hay más ya digo después de la public tendremos ese reportaje de las escuelas las escuelitas de lucha canarias del club de lucha Saladar de Jandia iba a decir Mazorata casi me escucha en la cabeza si lo digo y después tendremos lo de la alcogida eso es lo que tenemos en el día de hoy y ya está para contar que es lo que hay y es lo que toca y además yo creo que en esta época yo creo que me vale más escuchar música y demás que no tantas entrevistas tantas boberías sinceramente lo digo boberías en plan coloquial yo creo que va a tocar más música por cierto hablando de música en lo musical del pueblo lo tengo que decir porque me llamaron ayer 7 o 8 personas yo no lo controlo es decir yo lo puse en su momento en marcha pero yo no debería o no soy el que lo mantiene el que lo gestiona son del Ayuntamiento Pájara el hilo musical está la tenencia de la alcaldía y deben de ser ellos que lo hagan yo lo puse en marcha yo lo puse en marcha es cierto que lo puse en marcha había veces que me pedían oye puedes ir un momento y tal lo pones en marcha y lo llevo a poner en marcha pero quien le tiene que hacer el mantenimiento del Ayuntamiento Pájara no yo lo digo porque mucha gente me llama pensando que soy yo el responsable de los villancicos o de lo que salga en el hilo musical y para nada para nada yo si es verdad que yo lo he puesto en marcha yo pero no soy el responsable de ese mantenimiento para que quede constancia vale no por nada malo evidentemente sino porque cada cosa cada cual tiene que que ir a oye se están quejando por el hilo musical oye pues vaya usted a quien corresponda competa del Ayuntamiento de Pájara quejarse pero yo no soy yo no soy la persona responsable yo no 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 para nada para nada para nada si lo fuese lo diría diría oye pues yo soy responsable yo lo tengo que hacer me pagan por ello y demás pero nada más lejos de la realidad la 9.58 hacemos ese alto pequeñito para la puli y enseguida regresamos con ese ese reportaje de las escuelitas de lucha del Saladar de Jandía no te vayas que paso listo yo estoy atento hasta ahora